¿Vamos a hablar? ¿Cómo hablar? ¿Vení? ¿Pero qué te dije? ¿Qué te dije? Que eso es una... no tenes respeto con la gente. ¿Qué te piensas que eso? Yo no tenés respeto. ¿Pero qué te dije? ¿Qué? ¿No tenés memoria? Sí, claro. No, te faltes. No, no te faltan respeto. No, no. Te faltan respeto. A mí no me conocés a MAS. Yo tampoco, ¡no itré bien! Vení, vení, no más, escúchame. conocí. Vení, vení, no más, escúchame. Vení, vení. ¿Qué vas a decir? Escúchame. Vení. Pero vení. Vеровez acá. Vení. 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 Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¡Encerrá! ¡Encerrá a la persona! ¡Encerrá... ¡Encerrá!